En medio de la gran urbe está la estatua al recero un homenaje sincero que te nombró ciudadano reconociendo al baquiano Pedro Rizo te nombró a paisano corralero y te voy cantando yo sos el último paisano que ha quedado en la ciudad tal vez por necesidad el progreso no te arrolle gasoleros un embroche nasteros hacia la nada te da cita matadero entre partes invernadas con tu recaudo de trabajo y un pingo sobresaliente te mezclas con la corriente de autopistas y bocinas vos echaste la sordina al progreso americano y seguí siendo paisano entre empedrado y esquina y hoy quise nombrarte yo paisano que en los corrales vas apartando animales con vaquía y con valor sos el último eslabón sos entraña de mi raza manea facón que trazan la ciudad tradición tradición